Música Pero que yo voy todo a modelo La se permite maero mis universos y con eso Música 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 Taillatú cuñata ahí de norte, sur, de este y oeste Leipora beba o mi va pues te peche, chica, mantebara Es entre oñe más en va, coa, vio, pe, vio, jamo, vio Cien por cien, ay me seguro, chica y bonabeja Música 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 Música